Chicos, se está llamando a alguien ahora mismo a la puerta No me lo puedo creer que es el f*** novio de Andreita Se está colando, chicos, se está colando en la casa Que se está colando, se está colando Chicos, el novio de Andreita acaba de venir a la casa Y se está sentando en el sofá Eh, bro, ¿qué haces? ¿Cómo que qué haces? Bro, ¿qué haces en la casa? Vale, espérame a Andreita, a mi novia Ah, pero que viene Andreita Pero ¿de qué te ríes para allá si se acaba de salir de su casa? Vale, vale, tranquilo Vale, mafia rosa, como sabéis, Andreita vive aquí Es que literalmente tiene que cruzar la calle y está ahí nuestra casa Pero es que Andreita es un poco bastante rara Porque a veces viene por el bosque Sí, sí, como estáis escuchando Andreita literalmente sale por la parte detrás de su casa Y se hace el camino así, atravesando el bosque que está detrás de esas plantas Y si el novio me va a decir que Andreita acaba de salir para nuestra casa 100% que no ha salido por la puerta Porque la hubiera visto caminando hacia aquí Por lo cual está en el bosque Y vamos a aprovechar para interceptarla y darle un pequeñito susto Por cualquier árbol de estos puede estar Andreita Sí, es una chica un poco aventurera que va por los bosques en vez de ir por la carretera Pero eso me gusta de ella Porque a mí también me gustan las aventuras Si os fijáis, esa es su casa Ponerme en los comentarios si vosotros iréis por la carretera o por este bosque Mirad amigos Esta es su casa y ese es su coche Muchas veces por la mañana le veo yendo al instituto con esto Y la puerta de salida, si no me equivoco, está detrás de esos matorrales que van subiendo para allá Y ahí hay una casita Y por la casita es por donde se sale ¡Qué bonito día hace hoy! Un muy bonito día para ver lo que pasa con el novio de Andreita Espero que lo dejen y en el siguiente vídeo poder pedirle salir a Andreita Así que chavales, 40.000 likes y 5.000 nuevos suscriptores O sea, tenemos que llegar a esta meta para superar el Real Madrid de Albania Amigos, ¡suscribiros! Vale, estamos justamente llegando al final Y por ahí amigos, por ahí Esa es la caseta por donde sale Efectivamente chicos, por detrás de esa caseta es donde sale Y yo estoy haciendo el bobo delante de su valla Y como salga su padre me mete 5 tiros Porque tienen unas pedazos de escopetas para cazar animales Pero lo que yo no entiendo es dónde está Andreita Fijaros chicos que también pues este es un lugar para sentarse y para comer absolutamente de todo Y pues aquí a lo mejor si Andreita deja a su novio pues comeremos yo y ella solas en un bosque Y bueno, pues pasarán cotas guapas La viste sin presión Hostia, ahí está Andreita chicos Ahí está Andreita Es que fijaros cómo está bajando Yo no entiendo por qué baja por el maldito bosque Pero bueno, ya que está aquí vamos a asustarla Uff, casi me caigo Vale, hay que ir un poco más rápido que ella Pero a la vez hay que ir con sigilo porque tal vez que la quiero asustar Dios, 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 Dios Que casi se cae Dios, que casi se cae Bueno, pues la pregunta es qué haces tú aquí ¿Quién te ha invitado exactamente a mi casa? Dame un abrazo que no me has saludado Hombre, Andreita Ves ya anda con tu novio que te está esperando Vaya que está súper preocupado Pero entiendo conmigo también Sí, hombre Andreita Yo me vengo contigo, sí, sí Pero tú ves bajando Vale, pues lo voy bajando, eh Ya verás ahora en casa, Andreita Se están peleando, se está peleando Andreita con su novio Pero que no, que tú eres mentira No, claro Pero tú eres tonta No te entiendo que estás Pero tú eres tonta, ¿o qué? No, no soy tonta No entiendo que no estoy haciendo nada A ver, dame, no quiero más ahora Venga Dame Estoy hablando con nadie ¿Qué cojones está pasando? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Pero si no, no es mi prima ¿La ocia? ¿Quién es esa? Mi prima ¿Cómo que no es mi prima? A mí no es mi abuela, sí ¿Tú ha pasado así o no? O sea, ¿qué le está pasando? No, ¿qué le está pasando? Te juro que estoy cabreada de esto Ahí quiero hablar con Andreita Porque es que puede ser nuestro momento De ligarnosla y que sea nuestra novia Andreita, ¿qué es lo que te pasa con tu novio? Uf No me sé ni hablar Estoy súper cabreada con mi novio ¿Por qué? ¿Por qué estás cabreada con tu novio? ¿Qué es lo que te pasa? Sospecho de que me está poniendo los cuernos Me lo dice la gente, ¿sabes? Te está poniendo los cuernos tu novio ¿Y qué es lo que quieres hacer? Déjalo, vente conmigo, yo que sé, tío No, 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 no lo puedo dejar Pues tú que sabes si es quien por ciento es la verdad Vale, pues empieza, empieza, empieza ¿Por qué estás aquí? Vamos dando más vueltas que un hipopótamo ¿Por qué? Doy tantas vueltas por no pegarle un puñetazo junto a su cara, tío Vale, vale, entiendo que le quieras pegarle, pero a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Tengo una idea, pues, para saber si en verdad lo que me está diciendo la gente ¿Y cuál es esa idea? No, no, es que no te va a gustar nada Vale, pero igual, dímelo y ya está, punto pelota Dime tu idea y ya está Espérate que me lo piense un minuto o algo porque... Bueno, mafia rusa, mientras que Andréida está ahí andando pensando así decirme Esa idea que ha tenido para arreglar las cosas con su novio Recordaros que tenemos un sorteo de un iPhone 12 Si llegamos a los 200.000 seguidores en Instagram Que está en la primera línea de descripción Da igual que seas de Latinoamérica y de España Te va a llegar 100% Así que, amigos, ir a seguirme en Instagram Que obviamente, pues, tenéis que darle like Suscribiros al canal y poniendo en los comentarios que participáis Por favor, dime la idea que has tenido A ver, no te va a gustar nada, pero es que te voy a tocar Dímela, dímela He pensado en hacerle una prueba de fidelidad utilizándote ¿Utilizándome a mí? ¿Una prueba de fidelidad a tu novio? Imposible, Andréita Vamos, imposible no Imposiblísimo ¿Cómo me vas a utilizar a mí para ayudarte a tu novio? Marta, por favor, ayúdame No te voy a ayudar ¿Por qué te tengo que ayudar yo con tu novio? O sea, no tiene sentido Me da igual que esté súper cabreada y... Me da igual que esté súper cabreada Es que me la suda ¿Cómo es? No te la suda, te la sudo yo No, no me la sudas tú Pero es que me la suda tu novio Pues ya está Quiero saber Si me va a poner... Me ha puesto los cuernos o no Y si me los ha puesto Pues ya sabes que puerta, ¿no? Bueno, pues sí Es puerta Porque no le mandas puerta ya Y ya está Y te quedas conmigo No, no Porque a lo mejor Son vano ya mías Entonces, ¿por qué yo tengo que ayudarte a ti A quedarte con tu novio? En plan, es que no tiene sentido Porque sí Porque... Mira Marta Si me dices eso Sabré lo que realmente te importo yo a ti Si lo haces Al final del vídeo Te doy un beso O sea que ¿Tú quieres ser limpia de tu novio? Él también lo está haciendo Bueno, Andréita Si dices eso Que si la gente se queda hasta el final ¿Por qué no? Vale, está aquí en el sofá Séntate Y te pones a coquetearme, ¿vale? Dejas conmigo Perfecto Eso se te da genial Además, como creíte Marta Hola ¿Qué tal? Ah, pues aquí estamos, ¿no? Vamos a ver, no sé El Instagram Venga, podemos saberlo Porque es que... No sé Bueno, Andréita Te voy a enseñar un par de fotos Venga Y es que me gusta mucho Y la verdad es que... Muy guapo Sí, sí, es de lo que se van a encantar Esta foto Es que más guapo no puedes estar, tío Bueno, pues es lo que es, Andréita Y viste la foto que te pasé Que también se ha dado un... ¿Eh? Un pivón, ¿no? Olviendo, Andréita ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Pfff! ¿Dónde está? ¿Qué? Es que no se lo ha pasado a cualquier, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues no lo sé No, no lo quiero ni ver ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No, no! Pues me acuerdo Pues no me hable así, ¿eh? No, no me hable así Pero no me hable así, ¿eh? 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 No, 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 no ¿Qué tonterías ni qué tonterías? No, te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Mirad, 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 mirad Mirad, mirad El favor ¡Qué pesero! No me hable así Hablando con la gloria de esta, mira, Laura ¿Pero no te enteras que es mi prima? ¿Qué? ¿Qué sigas hablando? Venga, no, no, no ¿Qué prima ni qué prima? ¿Estamos girando, eh? ¿Qué? ¿Quieres que te quieres? Hablando sobre mi prima ¿Qué? Yo estoy matiendo con la mía Yo he matiendo con la mía ¡Malditos mía! Madre mía, de amor hermoso, eh Yo no entiendo absolutamente nada Pero bueno No, yo me dios Alguien quiere poner los cuerpos No es que es más temer ¿Pero cómo? Que sigues hablando con tu prima Supuesta prima, Rina Bueno, y además Te quiero enseñar esto Pero, ¿pero qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué creences? ¿Qué c***o haces con tu vida? ¿Pasó que no he puesto con la piel, Nadia? ¿Quién está? ¿Estás ligando con otro o qué? ¿Ligando de qué? Son lo mismo y peor Yo sinceramente no tengo ni idea, Edita, pero yo creo que... Mejor vete ya, vete ya Vale, vale, tranquilo ¿Quieres ir tú para allá, por favor? Déjame llamar ¡Que no te debes! ¡Que no te debes! ¡Que no te debes! ¡Ya! 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 ¡Ya tenemos que hablar! Mira, tío, yo también, porque es que no te quiero ver aquí No, no, espérate, espérate aquí, si tenemos que hablar Que te sientes tú y calmate un rato Que te hace falta Anderita, ¿esto es bueno o es malo? Lo hemos hecho bien, ¿eh? No sé qué lo has hecho Dale ¿Pero te desinfío o no te desinfío? Bueno, no, no, la verdad no me he hecho nada Pues sinceramente a mí me ha gustado bastante la primera prueba Así que vamos a por la segunda, ¿no? Vale, chicos, Anderita está saliendo ahí Y se va a juntar justamente con él, ¿vale? Lo que me ha dicho a mí es que le tengo que ir Y básicamente regalar las flores a ver cómo reacciona o no Pero la verdad es que me está gustando estas pruebas de finalidad Porque es que estoy ligando yo con Anderita O sea, nunca he estado tan cerca de Anderita Como es que me tumba encima de ella, todo Todo ha sido perfecto como si fueramos novios, imaginaros Así que, amigos, es hora de que el ruso ligón Que se merece 40.000 likes en este vídeo y que todo el mundo se suscriba Ligue con esa chica Miren, miren, es que se está mirando todo raro Le está mirando el novio, vamos Que es que la va a matar Pero bueno, es lo que hay Yo creo que soy mucho mejor que el novio Ponerme en los comentarios con quién crees que se va a quedar Con su novio ahora mismo O con el tito Arta Vale, bueno, vamos para allá, ¿vale? De estar más fuerte Eh ¿Otra vez tú aquí? Sí, tío, en mi casa, ¿qué pasa? ¿No puedo estar yo tranquilamente andando por mi casa o qué? Es que te veo muy revolucionado por mi casa, ¿sabes? No, 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 yo soy muy tranquilo Sí, sí, ya te veo que estás muy tranquilo, pero es que demasiado tranquilo Yo no sé lo que pasa, pero bueno, yo he venido a lo que he venido ¿Cómo es lo que has venido? Bueno, he venido a felicitar a una persona de las dos A mí no, en este caso Bueno, a lo mejor te he venido a felicitar que has perdido a tu novia ¿Pero qué? ¿Pero qué estás diciendo? No sé Hombre, a ver, después de lo que me has hecho, pues... Yo, sinceramente, si paso de meterme en vuestra relación rarísima Yo lo único que vengo a hacer es hacer los siete ¿Tú qué quieres que te pegue a ti ahora mismo o qué? ¡Mi bolita! Toma, Andreyita ¡Ay! ¿Pero qué queréis? ¿Que os pegue a ti, cabrón? ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, eh, chaval ¡Eh, eh, eh! Tranquilo No, 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 Andreyita, vaya Andreyita no se va a ir fuera de la casa No se va a ir fuera de la casa Encima es mi casa Encima es mi casa Encima es mi casa ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya está, ya está, bro Métete, métete para adentro Métete para adentro Andreyita, esto la verdad es que... Es que... Es que esto pinta mal Por sacar mis puños rusos, eh Pero esto no es suficiente Vale, o sea que quieres hacer la última prueba y la tercera Que va a ser la más top ¿Y qué quieres que haga yo exactamente? Vale, pues... ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes? ¿De qué? ¿Mi habitación? Sí, que te he dicho que te daba un beso O sea que me quieres dar un beso en frente del novio Sí, exactamente, eso Bueno, Andreyita, si tú lo propones... Vale, sí, sí, tu novio está ahí, vale, perfecto, qué bien ¡Uf, chicos! ¡Anda! Este va a ser mi momento estelar ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿No puede estar aquí otra vez en su casa? Soy un poco incómodo con todo esto, ¿no? No, lo incómodo es que... Tú estés con... Una chica como Andreyita Que es guapa, inteligente, lista Y... No sé lo que estás haciendo, bro Es que... Es que te lo juro que no lo entiendo No sé si por qué estoy diciendo yo Bueno, pues según lo que me ha dicho ella Le estás poniendo los cuernos ¿Qué? ¿En qué momento ha pasado eso? Eh, me la suda cuando ha pasado eso Tú sigue diciendo, pero no, tú sigue diciendo Me la suda y que no haya pasado No tiene ninguna prueba, está mintiendo No, pues a mí es que me da igual que esté mintiendo Me está intentando poner los cuernos ella ¿Comigo? Bueno, pues si es guapa Tú... Tú estás pasando últimamente, ¿eh? Bueno, yo no me estoy pasando Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer ¿Estás pasando? No me estoy pasando, así que relájate de una... Está conmigo bien, como tú no estás bien conmigo ¿Cómo? Te relájate de una puta vez Bueno, tú... Tú mate con ahí, yo que sé, tío Pues si no... Lo primero es que tú no me mandas, ¿eh? Es que te arrepiento la que vos te lo ha ido ¿Cómo? Si quieres te arrepiento te le voy a dar a la emboxia ¿Te mato yo o qué? No vas a matarnos, si eres un puto pringao Levántate Si... siéntate Siéntate No, no, me estaba tirando, ¿eh? No, no, me estaba tirando, ¿eh? ¿Cómo me permites esto? Señorita Ya están atelajados Levántate 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 ¿Qué está loca? Levántate ya Levántate ya, ¿eh? ¿Y tú qué haces? Ahora que me sacale desde ahí abajo ¿Tú qué haces? Déjale, 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 déjale Déjale Vete de la caja ¡Que no! ¡Que vaya! ¡Que me dejes atentar! Vete de la caja ¡Vete! ¡Eh! 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 ¡No lo está pasando, ¿eh? ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes ya! ¡Está pasando, eh! Vale, ya está Que se vaya ¡Tenemos una celda! ¡Que se vaya! ¡Eh! ¡Tenemos una celda! ¡No viste nada! ¡No me viste nada! ¡No me viste! ¡No me viste! ¡Alguien de celda de mierda! ¡Ya me cago en la puta! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Tu novio! ¡Hombre! 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 ¡Es un retrasado! ¡Es un retrasado! ¡Es un retrasado! ¡Es un retrasado! ¡No te quiero ver mal la cara, eh! ¡Baja! ¡Anda! ¡Baja! ¡Lo único que se va a decir! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! ¡Adiós muy buenas! ¡Adiós! ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! ¡Vete! Si en el siguiente vídeo queréis que le pida salir a Andréita, necesito que lleguemos a 40.000 likes y que absolutamente todo el mundo se suscriba y que superemos al Real Madrid de Armenia Lo dejo en vuestras manos, amigos, y espero que Andréita sí que quiera ser mi novia